Muy buenos días, amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Y como siempre también saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestro canal, de nuestra señal en la internet. Hace frío hoy día. Bueno, vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a esta iglesia en Roma. Esta iglesia en Roma que, como hemos dicho desde un comienzo, él directamente no fundó. Es una iglesia que él conoció tiempo después cuando se trasladó a la ciudad de Roma en calidad de reo, ¿no es cierto? Para comparecer delante de César. Les escribe esta carta el apóstol y recuerden siempre que en los primeros capítulos, y diríamos nosotros a lo largo de gran parte de la carta, el foco es por supuesto la hermandad, pero también la advertencia de la judaización en la que podrían o de la que podrían ser también víctimas, como había sucedido en las iglesias que en general él había levantado, ¿no es cierto? Y en otras áreas de lo que era específicamente Jerusalén. Entonces, por eso es que hay una carga tan grande acerca de esta diferenciación que se hace en relación a la fe y las obras, ¿no es cierto? Cuando habla del tema de la circuncisión, de esta imposición que los judíos religiosos, el judaísmo, un paréntesis. Cuando hablo de judaísmo, me estoy refiriendo al judaísmo rabínico, que no tiene nada que ver realmente con la voluntad de Dios, en el sentido de que no es la forma en cómo nosotros nos acercamos a Dios. Ese judaísmo se desarrolló en el cautiverio babilónico y durante 400 años, entre, diríamos, para ubicarnos un poco entre Malaquías y Mateo, en nuestras Biblias, transcurren más o menos 400 años y es durante ese periodo de tiempo en que se desarrolla el judaísmo rabínico, cuyo libro central es el Talmud. Entonces, ese Talmud está lleno de tradiciones y de ritos y de una serie de cosas que exceden por lejos las ordenanzas de la propia ley de Dios. Entonces, para que tengamos claro, a eso me estoy refiriendo, porque a veces la gente dice, bueno, el pueblo judío es el pueblo de Dios y en un sentido tiene razón, pero el judaísmo que se gestó, que en definitiva es el judaísmo rabínico con el que Jesús se enfrentó, los fariseos, los saduceos, los celotes, incluso los esenios, son todos ellos descendientes de ese judaísmo, de esa forma, ¿no es cierto?, marcada y moldeada principalmente por el Talmud a la que nos referimos. Entonces, cuando Jesús dice que está contra sus leyes, no se está refiriendo a la ley de Dios, se está refiriendo a estas leyes, ¿ya?, que llegaron a ser obsesivamente más complejas y estrictas que la propia ley de Dios, ¿ya? Entonces, este judaísmo se desarrolló y obviamente este judaísmo rabínico se apropiaba de la salvación imponiendo a aquellos que se querían acercar a Dios, ¿no es cierto?, toda la batería de rituales que, como digo, excedían incluso la propia ley de Dios. Entonces, es en ese contexto que el apóstol escribe esta carta y los primeros capítulos, en primer lugar, nos sitúa en la condición de pecadores y de completamente imposibilitados por nuestra condición de muertos espirituales, de cambiar esa condición. Y la necesaria acción de Dios en el capítulo 3, cuando dice que todos somos pecadores, ¿no es cierto?, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero gratuitamente hemos sido liberados y salvados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 5, que comenzamos hace un par de semanas, comienza hablando acerca ahora de los, entre comillas, beneficios, las bendiciones, ¿no es cierto?, de esa justificación, de esa redención. Y el primero de ellos, y vamos a leer capítulo 5, desde el versículo 1, 1 hasta el 8, hoy día nos corresponde del 6 al 8, pero es necesario que nosotros nos recordemos siempre en la línea que vamos. Dice así, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos, en la esperanza y la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, esta es la porción del día de hoy, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Más Dios, que lo cantábamos, muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, en esta mañana venimos delante de ti a escudriñar tu palabra, y a poder comprender por medio de tu Espíritu Santo, que esta palabra es la que debe construir en nuestra vida, el carácter, la forma, Señor, que tú has preestablecido para cada uno de nosotros como tus hijos, Señor. También te pedimos, Padre Santo, que esta palabra alcance a aquellos que no han nacido, Señor, otra vez del Espíritu, una vez de la carne, Señor, pero necesitan nacer del Espíritu para poder ser llamados tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dijimos, entonces, el capítulo 5 inaugura con los resultados, los beneficios, las bendiciones. La primera de ellas es que tenemos paz para con Dios. Eso, hermanos, no nos olvidemos nunca. Estamos en paz con Dios. Somos ahora no solamente sus hijos, sino que somos también sus herederos. Por lo tanto, siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también entrada. ¿Qué significa eso? Que no solamente somos salvos de la culpa del pecado, sino que a lo largo de nuestro tránsito terrenal podemos y debemos ser salvos de la influencia que el pecado sigue ejerciendo en nuestra naturaleza caída. Por lo tanto, nuestra salvación no es el resultado de nuestras obras, de nada que hayamos hecho. Así también, nuestra santificación, nuestro proceso continuo de búsqueda de Dios, tampoco es producto de nosotros mismos, sino que es Dios mismo, como dice Filipenses, el que comienza la obra y el que la va llevando a término. ¿Qué es lo que debemos poner nosotros? La voluntad. Hacerlo. Hacerlo. Él ya dispuesto, ¿no es cierto? Entonces, tenemos entrada y además de eso, dice que tenemos esperanza. Una esperanza que el mundo no puede entender, una esperanza que el mundo no va a asimilar, ¿no es cierto? Y esa esperanza es ciertamente la vida eterna, esa vida eterna que comenzamos a vivir aquí, en este tiempo, pero que se va a manifestar en su total plenitud el día de nuestra glorificación. Entonces, cuando Pablo dice, echen mano a la vida eterna, se está refiriendo eso, o sea, nuestra condición de hijos de Dios, nuestra condición de ser salvos de la influencia del pecado, podemos luchar efectivamente contra el pecado, si bien es cierto no lo podemos todavía erradicar y probablemente vuelva en algún momento a surgir, si lo podemos debilitar, si lo podemos, en definitiva, podemos luchar contra él y tener resultado, éxito, minimizándolo y en algunos casos, efectivamente, no es cierto, sublimándolo al punto de que controlemos nosotros el pecado y no el pecado nos controle a nosotros. Pero recuerden que ese control no es por nuestras fuerzas, no es por nuestros méritos, es lo que dice más adelante el versículo 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es la presencia, la obra del Espíritu Santo en nosotros la que produce todo esto. Entonces, teniendo en mente eso, es la obra del Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados para el día de la última parte de la redención, que es la glorificación, ese Espíritu Santo es el que obra en nosotros, es el que nos da el poder, ¿para qué? El poder para luchar contra el pecado, el poder para vivir para la gloria de Dios. No encasillemos al Espíritu Santo solamente en poder, ¿no es cierto?, como muchas veces por desgracia se ve, que tiene que ver solamente con señales. Las señales no son la manifestación más grande del poder de Dios. De hecho, aquellos que vieron las señales que nunca nadie más vio, ¿no es cierto?, en la época de Jesucristo, la conversión nunca vino por eso, porque la fe es por oír la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que transforma, es la palabra de Dios la que convence de pecado, justicia y juicio, ¿ya? Entonces, lo que no significa que el Espíritu Santo en su soberanía y Dios mismo es dueño de hacer como a Él le parezca, como a Él le parezca. Entonces, el versículo 6, que es la porción de hoy, 6 al 8, dice, ¿por qué Cristo? Una vez más, siempre es Cristo, siempre es Cristo, por medio de Él, Cristo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, lo primero que nos llama la atención es la palabra débiles, ¿no es cierto?, impíos. Y en medio de esa oración hay un por, entonces dice, Cristo cuando aún éramos débiles. Débiles. La palabra débil, la palabra débil ahí, no se está refiriendo a que éramos débiles espiritualmente, no, estábamos muertos espiritualmente. Está hablando de que el ser humano es débil. Somos débiles, aunque nos podamos creer fuertes, aunque haya épocas en nuestra vida que nos sentimos muy fuertes y capaces de todo, ¿cuál es la verdad? Es que somos débiles, frágiles, inconstantes, enfermizos. Esa es nuestra condición. Esa es nuestra realidad. Ni siquiera podemos asegurar que vamos a cumplir algo, ni siquiera podemos asegurar que podemos hacer algo, porque somos débiles. Entonces, nuestra debilidad, o a lo que significa acá, es el hecho de que, como seres humanos, somos débiles, somos mortales, somos inconstantes, somos frágiles. Somos frágiles. Y a veces cualquier alteración a nuestra salud física, incluso, inmediatamente afecta de tal manera nuestras emociones, todo que nuestra vida se viene al suelo. Hace días quizás estábamos acá, éramos lo máximo, nos sentíamos de tal manera, pero un diagnóstico inesperado nos tira a todos al suelo. Somos débiles. Todo va bien en mi trabajo, en mi familia, todo, y ocurre algo imprevisto, que entre paréntesis le puede pasar a cualquiera. A cualquiera de nosotros se nos puede morir un hijo, a cualquiera de nosotros nos pueden diagnosticar cáncer. No estamos exentos de eso. Dios no promete que no vamos a pasar por eso si es que Él lo determina. Lo que promete es que lo que pasemos va a estar conforme a su plan, y que no nos va a dar nada que no podamos resistir. Esa es la promesa. Entonces nuestra fortaleza depende de la circunstancia. Pero somos débiles. Entonces dice Dios, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, es decir, nadie tenía fortaleza para nada. Y no solamente eso, sino que a su tiempo, y ahí esa palabra tiempo es una palabra importante, porque es un tiempo tanto cronológico como un tiempo determinado. Recuerden que la palabra cronos es tiempo en un sentido, y kairos es tiempo en otro sentido. Entonces, en la época precisa, tanto en el contexto, vale decir, imperio romano, esa época, porque a veces la gente dice, ¿cómo Jesús no vino en una época como esta, de tanta difusión, redes sociales, habría sido más fácil el evangelismo? Pensamos como humanos. Él estableció un tiempo preciso. Y esa palabra, ¿no es cierto?, en Gálatas 4.4. Gálatas 4.4. Gálatas 4.4. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿no es cierto?, bajo la ley. Entonces, el tiempo preciso, tanto en el contexto, el ambiente, ¿no es cierto?, como el tiempo cronológico en que Jesús vino, ¿no es cierto?, no fue algo ni precipitado, ni algo atrasado, fue algo perfecto. Ese era el tiempo que Dios determinó. Entonces dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por, esa palabra por, es súper importante, es una preposición pequeñita, pero implica el sentido de sustitución, ¿no es cierto?, cambio en el equipo, entra tal, por otro, ¿ya? Entonces, a eso se refiero, tomo el lugar de. Entonces, por los impíos, fíjese, nos describe como débiles y nos describe como impíos. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque el amor de Dios es algo que nosotros no podemos explicar en plenitud. Lo recibimos, lo vivimos, pero no lo podemos explicar, porque desde nuestra perspectiva caída, aún siendo cristianos hoy, no lo podemos explicar, es algo absolutamente contra nuestra condición, contra nuestra condición. Pero volvemos al versículo 5, ahí mismo. En la parte, diríamos, ve, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y la palabra derramado, ahí, es lo contrario a decir de agotita, es contrario a decir eso. Vale decir que Dios rebosó, Dios rebalsó el amor, abrió toda la llave, no se guardó nada, ¿no es cierto? Todo ese amor lo derramó por nosotros, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Entonces, Él nos da el Espíritu Santo para que podamos tener un entendimiento, aunque no perfecto, un entendimiento espiritual acerca de lo que es el amor de Dios. No es mi amor por Él, es su amor por mí. ¡Ay, cuánto amo a Dios, cuánto amo a Dios! Nosotros amamos a Dios de una forma incluso hasta egoísta. Porque somos carnales. Tenemos que aprender del amor de Dios por nosotros. Y eso nos va a dar una muestra, en lo teórico y en lo práctico, a su momento, de lo que es el amor de Dios. Cuando dice, porque Cristo cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Murió, cedió, se entregó. ¿No es cierto? El amor es entrega. Nuestro amor es un amor egoísta. Jesús, recuerden en Mateo, dice que hasta... Leámoslo. Mateo 5, 46. Rápido, rápido. Mateo 5, 46. Porque si amáis, está hablando Jesús, a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis, tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Caricaturizando a los publicanos como lo que aborrecían los judíos. ¿Ya? Entonces, dice, pero si ustedes aman solamente a los que los aman, están igual que los publicanos, están igual que aquellos que ustedes aborrecen, porque ellos también aman a los suyos. ¿Ya? Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, aunque a veces cuando no los saludan, se sienten y se deprimen, ¿no es cierto? Y después, hermano, no me saludó, claro, seguramente, pedimos consejería para ver qué pasó, no, que no me saludó. ¿No hacen también así los gentiles? Así de débiles somos, ¿o no? Sed pues vosotros, y estoy hablando a nosotros, como pueblo de Dios, no ni pensé en el mundo. Sed pues vosotros perfectos. ¿Cómo? Vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, Jesús está hablando de este amor que es imposible conocer si el Espíritu Santo no está en nosotros. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces Dios derrama el amor sobre nosotros. Y nosotros tenemos que procesar ese amor y comenzar a vivir en ese amor. Volvemos a Romanos 5. Entonces, 5, 6. Retomamos. El amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros, por medio del Espíritu Santo. Y aquí viene la explicación. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Un impío, la palabra en griego es aseves, que significa irreverente, contumaz, alguien malvado, insolente. Eso es lo que significa un impío. Y el contexto es, por supuesto, impío frente a Dios. Uno puede ser impío frente a los padres, puede ser impío frente a... Pero acá es impío frente a Dios. Es insolente, es irreverente, es malvado a los ojos de Dios. No es solo alguien que es pecador, sino que además se deleita en insultar a Dios, en ofender a Dios. No es cierto, en reírse de las cosas de Dios, en burlarse. Ese es un impío. ¿Ya? Entonces dice que murió por los impíos. Nosotros. Nosotros éramos débiles. Nosotros éramos impíos. Nosotros no teníamos salvación. No queríamos salvación. No nos interesaba la salvación. No entendíamos la obra de Cristo. Hoy la entendemos. Porque el Espíritu Santo nos la explica. El Espíritu mismo le dice a mi naturaleza humana que soy un hijo de Dios y lo explica. ¿Ya? Entonces, el versículo 7 dice. Entonces ahora. Ciertamente. Y acá va a poner una excepción. Apenas morirá alguno por un justo. Una vez más. Los contextos de lo que se está hablando. Porque entonces. Ah, entonces Dios se contradice. Porque dice no hay justo ni a un uno. En el capítulo 3. ¿Cierto? Pero ese justo. ¿Cuál es el punto de comparación? Delante de Dios no hay justo ni a un uno. Ahora. ¿Cuál es el foco acá? Nosotros. Alguien puede considerar a alguien justo. Ciertamente apenas alguno. No Cristo. Alguno. Nosotros. Moriría por un justo. ¿No es cierto? ¿Se entiende eso? Entonces tenemos que ver el contexto para entender las palabras. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo. Pudiera ser. O sea. En una de esas. Alguno. Osara morir por el bueno. Lo mismo. Bueno. En relación a nosotros. Bueno. Alguien que nos ha hecho bien. Bueno. Alguien que amamos. Por ejemplo. Si en este momento en tu cabecita. Piensas en alguien por quien tú. Quizás estarías dispuesto a dar la vida. Suficiente. ¿Cuántos pensaron en sus hijos? Si estáis casados. Eso es pecado. Porque la Biblia dice que tienes que dar tu vida por tu esposa. ¿Ya? Saltamos el punto. Por ahí está. No. Yo daría el mismo. No. El varón solo dice que dé la vida por su esposa. Como Cristo la dio por su iglesia. ¿Ya? Así que todos los varones que pensaron en sus hijos, en su reto y en la prolongación. El que cumplirá todos sus deseos frustrados. No. Pero bueno. Se te vino a la mente alguien. ¿No es cierto? Seguramente no se te vino a la mente alguien que te hizo mal. No se te vino a la mente alguien que te aborrece. Alguien que te molestó toda tu infancia. Alguien que... No se te vino a la mente eso. Y es natural. A mí tampoco. Tampoco. Es más. Si tuvieras oportunidad seguramente te la cobraría. Es más. Quizás lo único o lo más espiritual es que llegamos es que lo anulamos como que no existe. Eso tampoco es amor. Entonces dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Él murió por nosotros que somos impíos. Que éramos impíos. Cristo murió por gente, por personas como nosotros que lo aborrecíamos. Alguien dirá, pero es que yo nunca he aborrecido a Dios. Sí. Cuando rechazamos el Evangelio, cuando no queremos saber de la Biblia, cuando decimos cualquier cosa. Estamos aborreciendo a Dios. Estamos aborreciendo a Dios. Entonces, el amor de Cristo, el amor de Dios es algo que es imposible. Que para que alguien... Ya es muy difícil para nosotros. Es imposible para aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Una de las pruebas más grandes de que somos hijos de Dios es la manifestación. Aunque sea chiquitito, pero la manifestación del amor de Dios en nosotros. En nosotros. Y eso es entrenable, es desarrollable. De Jesús, dijo el profeta, que él era experimentado en venganza. No, quebranto. Quebranto por nosotros. Entonces, yo quiero que entendamos el amor de Dios por nosotros. Dios no nos amó por lo que... Por lo bueno que somos, por lo... No, el mundo dice, no, yo en realidad hablo con Dios, estoy con Él. Si yo me muero, voy a irme al cielo porque he hecho puras cosas buenas. Soy un gallo bueno. Pero, Dios dice que todo lo que hiciste, todas esas pichiruchis de cosas que hiciste, me va a decirme interesado. Claro, porque ¿qué hace la gente? Oh, realmente yo, ahora que vengo a ver a los enfermos y veo acá, me siento pero lleno, el corazón se me llena. ¿Viste qué egoísmo? Entonces, andá buscando gente peor que tú para que tu corazón se llene. No digo que no se ayuda, no digo que... Pero el ser humano, en esencia, somos así, egoístas. Te amo porque llenas mi tiempo, te amo porque eres así, te amo... Entonces, después de años de casado ya no te amo porque ni llenas mi tiempo, ni esta cosa, ni nada. Entonces, la gente dice, ya no te amo. No, lo que pasa es que ya no me gustaste, ya no me sirve, ya... Entonces, el amor de Dios es otra cosa. Él nos amó, aun cuando, no es cierto, éramos débiles, siendo impíos y no solamente nos amó, sino que expresó ese amor dándose. Jesús no vino a hablar de amor, Jesús amó. Jesús amó. Entonces, ¿cómo amó? Dando su vida por nosotros. Dando su vida por nosotros. Román, capítulo 5 ahí mismo, solamente un cortito. Más Dios muestra su amor para con nosotros, siendo pecadores, otra definición, débiles, impíos, pecadores. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, entonces, débiles, impíos, pecadores, enemigos. Esa era nuestra condición delante de Dios. Esa es la verdad. Por eso el versículo 1 dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios, ya no somos sus enemigos. Y ahí podemos entender Juan, capítulo 15, versículo 13, y 13, 14. Que lo leyó mi hermano Ernie. Desde el versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Como yo os he amado. Es decir, este es un amor entre hermanos. No puedo pedir esa reciprocidad, reciprocidad, muchas gracias, de alguien que no es cristiano. Bueno, esto es un amor entre hermanos, vosotros, nadie, perdón, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, uno que ponga su vida por sus amigos. ¿Es Jesús amigo de todos los seres humanos? No, solamente de aquellos que estamos en paz con Él. Y si no son amigos, ¿qué son? Enemigos. Y al final de los tiempos, Él va a juzgar a sus enemigos. Entonces, esta palabra no es para todo el mundo. Es para aquellos que somos amigos de Dios. ¿Por nuestros méritos? No. ¿Porque a Dios le convenía hacerse amigo mío? No. El amor de Dios, que excede todo conocimiento, hace que Dios, nuestro Señor Jesucristo, me llame su amigo. Por medio de una reconciliación que ni siquiera propicíe yo. Propició Él. Por una reconciliación donde no solamente la propició, sino que la pagó completa. Completa. Entonces dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo mando. Yo no os llamaré, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. ¿Y por qué las podemos entender nosotros y por qué las podemos procesar? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. En el corazón y en la vida de los amigos de Jesús está el Espíritu Santo, que es la fuente de esa amistad, es el sello de esa amistad. No me elegisteis vosotros a mí, diríamos nosotros, malas juntas eligió Jesús. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo los elegí a ustedes. Ustedes me aman porque yo los amé primero. Todo viene de Él, no hay mérito nuestro. Pero hay un propósito. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y de supuesto, ¿para qué? Vayáis y llevéis fruto. Una vez más, ¿qué es fruto en la Escritura? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todo eso es fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y en función o en virtud de ese fruto van a haber acciones, por supuesto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ese es el fruto. El hombre sin Dios tiene acciones, pero que no provienen de un fruto espiritual. Por eso siempre no solamente es imperfecto, sino que es egoísta y busca su propia gloria. Busca su propia gloria. Y alguien dirá, pero es que yo nunca lo he hecho con interés. Mentira. Examine bien. Siempre hay un interés. Siempre hay un interés. ¿No es cierto? Entonces, hasta uno sospecha cuando... Uy, está todo tan callado. Acá hay algo raro. ¿Cierto? Cuando los niños quieren encontrar permiso, bueno, no sé si hoy día piden permiso, pero pueden afectar a los niños. Y le decimos no. Todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero cuando se pedía permiso, entonces tú cachas, ay, que ya como el día juega, la cosa como está funcionando bien. El viernes ya era el paraíso. Entonces, algo hay. Y efectivamente, el 99,9% de las veces era eso. Entonces, no es así como lo hace el Señor. Versículo 17 lo cierra. Esto os mando que os améis unos a otros. Pero en ese contexto. Entonces, ahora volvemos a Romano. Y estamos hablando del amor de Dios. ¿No es cierto? Y entonces nos tenemos que ir a Efesios. Capítulo 3. Nos saltamos Romano. Efesios. Capítulo 3. Efesios 3, versículo 14 al 21. Una porción grande. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Está hablando el apóstol Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, ¿por qué causa? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Otra vez, contexto. Porque ahí, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Si no entiendo ese toda, entonces voy a creer que es una contradicción el 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Se está refiriendo a esa toda familia. Para que nos recordemos hoy y en este momento, existe en el cielo criaturas de Dios y criaturas de Satanás. ¿Ya? Entonces dice, el contexto es el hombre interior por su espíritu. Es decir, la presencia del Espíritu Santo. Y en ese contexto, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, ese amor no es el tuyo o el mío, es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, cuando eso sucede, dice el versículo 18, seáis plenamente capaces. Es decir, existe plenitud. Plenitud no es perfección. Plenitud es algo que nos llena, algo que cuando entendemos algo bien, espiritualmente somos plenos. No perfectos. Plenos. ¿Ya? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. A eso se refiere la familia del versículo 2. Con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento humano, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. ¿Quién es? ¿Cualquier persona? No, su pueblo. Sus amigos. O entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos porciones grandes porque la enseñanza tiene que incluir el contexto. Porque si leemos un versículo por separado podemos, y así es como se cometen errores de interpretación o se usa para manipular. Lo que está hablando el apóstol Pablo es, dice que nosotros podemos conocer y tener la plenitud de toda la dimensión, en resumen, del amor de Cristo por nosotros, sus hijos. ¿Estamos conociendo ese amor? ¿Estamos profundizando ese amor? ¿Vamos a enfrentarnos a situaciones difíciles, contrarias, hostiles, injustas? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cómo vamos a responder ante esa situación? Y por favor, nadie me diga la salida, sí, pero si alguien viene, no, yo no quiero. Cada uno tiene que ajustar la palabra, si es un hijo, una hija de Dios, a la realidad que Dios le da. Yo tengo la mía. Yo tengo la mía. Y tengo que luchar para responder. Como aquel que me amó. Como aquel que me llama a su amigo. Como aquel que merece toda la gloria y la honra. Y la gloria y la honra para Dios es mucho más que decir gloria a Dios, gloria a Dios. Es como vivo. Y especialmente como vivo en medio de la injusticia. En medio del sufrimiento. En medio de la presión del mundo. Seguiremos teniendo gozo. Seguiremos echando mano a la vida eterna. Y esto no es que no nos entristezcamos. El punto es que nosotros no podemos ser abatidos por esto. Esto es lo que abate al mundo. Por eso es que es una búsqueda loca y desesperada del placer. Ya ni siquiera es la felicidad. Del placer. Porque antes la felicidad era tener una buena familia. Tener salud, ¿no es cierto? Tener un buen trabajo. Esa es la felicidad. Hoy día eso no basta. No basta. Entonces, de verdad tengo gozo en el Señor. Vivo con contentamiento o vivo amargado. Por lo que no tengo. Por lo que no soy. Por lo que no voy a lograr. Por lo que no alcancé. Estamos hablando entre seres humanos salvados por gracia. Que tenemos que batallar contra esa presión de nuestra naturaleza carnal. Que se revela y que se niega a ser sometida por el hombre interior. Por nuestra naturaleza espiritual. Hombre humano. Para que después nos salten ahí las mujeres. Hombre. Ser humano. ¿Ya? Ser humano. El ser humano interior. Ese es el Espíritu Santo. Dice la palabra que puede llegar un cristiano a entristecer, contristar al Espíritu Santo. Porque lo podemos llegar a minimizar y oprimir dándole tal cantidad de alimento a nuestra naturaleza carnal que comprime al Espíritu Santo. Eso puede suceder. Eso puede suceder. Por eso es que nosotros tenemos que buscar, luchar. Si fuera automático, seríamos robots. Lo que necesitamos es entender que debemos luchar, debemos buscar, debemos esforzarnos. Y lo hemos dicho hasta el cansancio y lo repetimos una y otra vez. Las cosas no ocurren por casualidad. Las cosas no son producto ni deben nuestras conductas espirituales ser producto de nuestra emoción, de nuestro entusiasmo. No, no, deben ser producto de nuestra fidelidad. Y la fidelidad se construye en función del entrenamiento. Del entrenamiento. ¿Por qué el fútbol chileno está como está? Porque entrenan un par de horas en la mañana. Entonces, pues, se dan a Argentina y no aguantan un partido. Comen cualquier cosa. Toman. Fuman. Porque creen que es el puro talento. No. Esfuerzo, esfuerzo. Los tipos entrenan dos veces al día y además entrenan con un personal training que les trabaja específicamente. Y eso va a hacer la diferencia. ¿Por qué somos tan débiles nosotros siendo hijos de Dios? Cierra tus ojos y reconoce delante de Dios que no estudias su palabra, que no sigas ni siquiera la línea de lo que la iglesia ofrece, que no tienes idea de lo que estamos viendo los días miércoles, que no tienes idea de lo que están viendo las mujeres, que no tienes idea de lo que están viendo los varones, y que sí, de cuando en vez de acá hay una de estas tarjetas, ¿no es cierto?, como la rueda de la fortuna, esta cuestión, que las detesto. No los versículos, la forma. Ay, ¿qué me dice el Señor hoy día? Casi como el horóscopo. Eso es torcer la verdad de Dios. No regalen esas cuestiones. Pancita de vida. No, cómete la marraqueta entera. Entonces, yo sé que la gente, ay, sí, está... Es la verdad. Es la verdad. Si nosotros no comemos, nos quedamos con esa cuestión. O ya, me llegó el versículo, y está bien, ¿no es cierto?, esa es una ayuda. Pero ¿qué del resto? Eso no es suficiente. El Espíritu Santo está flaquito, así, pero es flaquito, y la carne está gorda, rebosante, musculosa. Entonces, cuando nos pasa algo, le pega un supleo y el Espíritu Santo cae. ¿Por qué es débil? No, porque nosotros no lo fortalecemos. Porque el crecimiento espiritual no es automático. Debo esforzarme, esforzarme. Busquen la palabra esfuerzo en la Escritura, y se van a sorprender la cantidad de veces que aparece. Si seguimos en esta línea, sí. Probablemente seamos salvos, pero nunca vamos a haber tenido la oportunidad de dar gloria y honra a Dios, y eso es sinónimo de ingratitud. El amor de Dios que excede para poder conocer con los santos, dice Pablo, la altura, la anchura, todo. No que hace frío, no que esta cuestión, no que tuve problemas, no que me llegaron visitas, no que... Entonces, tenemos que... Se tiene que producir un cambio, no lo puedo hacer yo, no lo puedo hacer tú, no pasa nada. Entonces, y tú vas aprendiendo en el tiempo. Cada vez que existe una persona que quiere hablar conmigo como pastor, escucho un poco y después pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Ah, no, porque yo vengo a hablar de otra cosa. No, ¿cómo está tu relación con Dios? Real. No debe estar muy buena, porque te veo tres veces en la iglesia, tarde, mal y nunca. Significa que el venir a la iglesia, no, pero es una parte importante. Es una parte importante, fundamental, no es una u otra, son ambas. Ambas. Entonces, ¿cómo es que podemos conocer el amor de Dios? Estar conociéndolo a Él, profundizando en Él, hermano. Es un trabajo, es un esfuerzo. La naturaleza carnal, y lo digo por experiencia propia, es... Parece que es más fuerte. Parece que es más fuerte, pero no lo es. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero esas palabras suenan como algo hueco, porque nosotros no nos esforzamos. Porque nosotros no nos esforzamos. El apóstol Pablo no pensó en evangelizar, evangelizó. El apóstol Pablo no pensó en predicar, predicó. Creció, estudió, leyó, sufrió. Acciones, acciones, no intenciones. Nosotros estamos llenos de buenas intenciones, en el mejor de los casos. Pero las intenciones por sí solas no producen nada. ¿Ya? Nada. Porque la gente... Oye, chuta, qué buena. Buena la intención del pase. Sí, pero no fue. No pasó nada. No cambió nada. Las intenciones no mueven el marcador. Perdónenme que use los ejemplos del fútbol, pero no tengo otro. No mueven el marcador. Y así somos nosotros. Entonces las intenciones, la intencional es lo que vale. ¿De dónde sacaste eso? Tienes que hacer las cosas. Ahora, una cosa puede salir buena, regular, no muy buena, pero tienes que hacerlo. Mira, yo tenía toda la intención de ayudarte. ¿Han escuchado eso? Oye, pero si yo estaba listo para ir. Y... Oye, mira, me sentí a estudiar y solo el teléfono. Entonces, intenciones, intenciones, no va a cambiar nada. Volvamos para ir terminando ya a Romano. El amor de Dios. El amor de Dios. Nosotros como depositarios y además aquellos que podemos derramar de ese amor en este mundo. Romano 5.6. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, no lo olvide, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Ciertamente, si mi hijo necesita un riñón, un órgano y somos compatibles, probablemente uno la piense y lo haga. ¿No es cierto? Pero no va a ir a regalar su riñón a la cárcel a aquel que asesinó, que mató, que violó. Por naturaleza. Y probablemente Dios nunca lo pida. O quizás se lo pida a alguien excepcionalmente como una forma de glorificarse. Pero si se lo pide es porque ya lo preparó y esa es la obra que tiene que hacer. Menos mal, agradece que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Porque si nosotros hubiésemos nacido en la época de Pablo, hermano, no queda nadie partiendo por el que les habla. Todos nos habríamos hecho romanos, idólatras, negaríamos a Cristo, no haríamos lo desentendido, nada. Nacimos en esta época porque no estábamos capacitados para eso. Entonces, no la hagamos más discapacitada de lo que es. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo podría ser que alguno osara morir por el bueno. Más Dios muestra su amor para con nosotros. En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo tenía que morir porque la paga del pecado es muerte. Y para que esa muerte eterna no nos alcanzara a nosotros, Él tuvo que morir. Y nos imputa gratuitamente, nos llama a sus amigos, nos justifica, nos salva. Para una vida eterna con Él. El último versículo en primera de Pedro. Capítulo 3. Versículo 18. Desde el versículo 17. 17, 18. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Seguramente no nos vamos a librar de padecer algo en esta vida. Pero, si va a pasar, que sea por hacer el bien a los ojos de Dios. Si la voluntad de Dios así lo quiere, siempre Él es soberano, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, nosotros. Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Entonces, Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Solo el Espíritu Santo puede hacer que entendamos esto. Solo el Espíritu Santo es el que puede hacer la obra de responder como un hijo de Dios en las aflicciones que Dios permita que ocurran. Porque cada vez que nosotros vivimos como a Él le agrada, sobre todo en los momentos de prueba, de dificultad, que es el gran entrenamiento. Recuerda lo que dice Romano, nos gloriamos en las aflicciones. Porque es ahí cuando tenemos esa oportunidad de responder como hijos de Dios. No para demostrarle a la gente que somos sus hijos, sino para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios. El camino no es fácil, por supuesto. Pero hermanos, es absolutamente imprescindible que entendamos que estamos en una carrera, en una batalla. ¿No es cierto? Estamos en el camino angosto. Y todo eso es un atentado insultante a lo contrario, a cómo vive el mundo. Y estamos en el mundo no para vivir como el mundo, sino para realmente glorificar a Dios. Ahora, todo esto es temporal. El sufrimiento es temporal. La alegría también es temporal. La alegría también es temporal, pero el gozo es eterno. El gozo es eterno. Y a eso es lo que tenemos que esforzarnos. Y la única forma de vivir una vida en la plenitud de Dios es conociéndolo a Él. Es alimentando a ese hombre interior al Espíritu Santo. Es creciendo en la voluntad y el conocimiento de Dios. Es amándolo en una medida aún mayor. Y la Biblia dice, el que me ama va a obedecer mis mandamientos, mis decretos. Es sencillo entenderlo mentalmente, pero es un esfuerzo llevarlo a la práctica. Y la buena noticia es que tenemos el poder para hacerlo. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da ese dunamis para hacer su voluntad. ¿Nos ponemos de pie para orar? Señor, has mostrado tu amor por nosotros, muriendo por nosotros, dando tu vida por nosotros. A nuestra mente, Señor, y en nuestra mente, no tenemos imagen de algo que sea perfecto en todo sentido, Señor. Quizás tenemos una imagen, Padre, pero seguro es sumamente inferior a lo que tú eres realmente, Padre. Un día, en tu presencia física, Señor, tendremos un entendimiento mayor y pleno, perfecto, Señor, de lo que hiciste por nosotros. Ahora que vemos destellos, Señor, es suficiente para responder de una forma distinta, Padre. Para darte gloria, para vivir una vida consagrada a ti por gratitud, Señor. No porque queremos ganarnos algo, porque ya nos viste todo. Tu amor fue derramado sin ningún tipo de restricción en nosotros, Señor. Tu salvación es plena, es completa. Tu amor no sufre variación, Señor. No nos amas más cuando estamos esforzándonos, ni nos amas menos cuando no lo hacemos, Señor. Pero un corazón agradecido, Señor, a ti, Señor, lo hará, lo esforzará. Padre amado, te pedimos perdón porque no hemos sido ese tipo de hijos tuyos, de amigos tuyos, Señor. Pero bendito seas, Señor, que nos das oportunidad de revertir esta situación. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.